Escuchar lo último que tenemos que anunciar, por supuesto, conociendo las calificaciones. Sí, tenemos varias sorpresas, pero eso se lo vamos a decir después. Ahorita, desde luego ustedes y nosotros ya escuchamos cantar a los cinco conceptos de esta mañana, pero le parece si recordamos cómo van los puntuajes hasta el momento sin el voto oculto. Vamos a ver, hasta ahorita tenemos a Curvy y Miguel Ángel con 33 puntos. El chef Mariano tiene 30 puntos. Lynn May, 34. Capi Pérez, 36. Annette Kuburu, 30. Falta la calificación secreta. Ya lo sabe que eso puede cambiar el rumbo de esta puntuación y de esta competencia. Gracias con todo nuestro cariño a nuestros críticos que estuvieron implacables esta mañana por acompañarnos un día más. Gracias, querida hermosa Alejandra Ábalos por acompañarnos. Gracias, Ale. ¡Bravo! Gracias, Horacio Villalobos. ¡Bien! 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 ¡Bravo! A las sobrevivientes ya no les importa lo que los jueces les digan. Honestamente ya no estamos para frustrarnos ni aventarnos ni nada de eso. O sea, venimos, lo disfrutamos, se hace lo que se puede, el jurado opina una cosa, a veces nosotras otra. Y creo que somos de las únicas que siempre bailamos, o casi siempre bailamos. Entonces, como que a veces no entendemos mucho a los jueces porque piden algo, lo damos, y aún así nos siguen poniendo menos de 10. Pero bueno. ¡No te lo puedes perder! Ahí está, 12 con 7. Ahora, pongan mucha atención, por favor. Tenemos una noticia. Y es que... ¡Ay! ¿Lo diré yo? Pues no sé, ¿prefieres aventárselo a Horacio? Mejor Horacio Villalobos, que está aquí todavía con nosotros. Oigan, no, pues aquí sigo en el programa, no me corran. Este, es un challenge. Para los dos números que hayan tenido la más baja puntuación, mañana tendrán que hacer algo que creo que les va a salir muy bien. Lip Sync. Vamos a tener un Lip Sync Battle. Pueden escoger ustedes el vestuario, la canción, no van a tener que cantar. Lo que vamos a calificar va a ser expresión corporal y montaje. Y el que gane obtendrá dos puntos extras. Así que estamos generosos, pero disciplinados, fíjense nada más. ¡Eso! Muy buenos dos puntos, ¿eh? Muy importantes para la competencia, para sumarnos. Pero yo lo que sí quiero dejar claro es, ¿qué es el Lip Sync? Porque ustedes a lo mejor dicen en su casa, ah, muy bonito, ¿qué quiere decir? Fonomímica, fonomímica. A eso iba. Ustedes no van a cantar, realmente canta otro artista, pero ustedes tienen que mover la boca y convencernos de que ustedes son los que están cantando en este momento. Es más, reto de actuación e interpretación y desenvolvimiento en el escenario. Es un reto para los dos menos votados que los vamos a descubrir en un momento más. En este momento ya de una vez es el momento de conocer las calificaciones con el voto del público. Además, gracias a usted, más de dos millones de votos, de calificaciones que le dieron a nuestros compañeritos. ¿Qué? Yo le bajé. Dos millones, no. Dos millones y medio. ¡Exacto! Y por supuesto, somos tendencia con el hashtag en VLA quiero cantar. Cabina, echa la pantalla, las calificaciones ocultas, por favor. Arrancamos Curvy. Miguel tuvieron un 8 del público, suman 41. El chef Mariano le dieron un 9, 39. Lil May le dieron un 8, llegó a 42. Al Capi Pérez le dieron 10 por parte del público, 46. Y a Neth Kupuru le dieron un 8 y tiene 38. Entonces, los dos conceptos musicales que tienen menos puntaje este día son el chef Mariano y a Neth Kupuru. Así es, que se enfrentan mañana. Esto quiere decir que ustedes mañana pelearán en este escenario por dos puntos extras, lo cual podría ayudarles a no quedar sentenciados esta semana. Mañana no se puede perder este challenge que fue lanzado por nuestros jueces, por Horacio Villalobos específicamente. ¿Quién ganará el challenge de Lip Sync? Está entre Mariano y a Neth Kupuru. Pero a ver, chicos, ¿hay alguna canción que ustedes dicen, llámela sexta, me encanta, que dijeras, ya tengo la idea? Es muy fácil, ¿no? Para hacer como... No sé, tú tienes el rato. ¿Tú, Mariano? Uy, es que yo en inglés hablo, a mí me va a costar mucho trabajo eso. No tiene que ser en inglés. Ah, bueno, sí, es así, nada más sí. Eso podría ser, eso podría ser, no lo sé. Eso es en español, nomás te aviso, ¿no? Ah, yo le tenía el inglés, no entiendo bien. Ellos le elegirán más tarde durante su ensayo la canción que será el reto de mañana, que va a estar buenísimo. Cada uno elige la canción que va a defender para obtener dos puntos y así ayudar a su calificación de la semana. En efecto, ¿pero qué creen? ¿Ya? ¿Ahora sí ya acabamos? ¿Se acabó? Nada más este día. Ah, sí, claro, nada más este día. Porque regresamos mañana a... ¡Quiero cantar!